Quiero hablar de esto, porque hay una vertiente aquí. Número uno, hay abusadores que se han levantado contra la palabra y la moral, que sus días están contados y van a espirar. Número dos, hay leyes que vienen con eminencia, y hay enmiendas y legislaciones que ya se están cocinando, que van a levantar una persecución contra la iglesia a nivel mundial, y tiene que comenzar tan cerca como en el 2025. Si es que llegamos y la iglesia no se levanta antes, ¿cuánto alaban a Dios ahora? Porque estamos esperando la inminente venida del Señor, y la iglesia que está aquí cree que Jesucristo vuelve y viene y va a levantar su iglesia. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios en esta hora? Pero, este Herodes, había una rama de ellos, no solamente estaba él, habían varios. Había, estaba de ese momento, y que vamos a hablar, Herodes el Grande, estaba Herodes Filipo, Herodes Antipa y Agripa, pero vamos a hablar de Herodes el Grande, a todo maquinador, abusador, perseguidor, le va a llegar su día y su hora, porque nadie puede contra Dios. Y como dije el 2021, otra vez lo reitero, todo el que se levante contra la niñez y la morar, todo el que se levante contra, aleluya, la iglesia, y todo gobernador o todo gobernante, y toda rama ejecutiva, que se levante contra la morar, pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá. Yo espero un remanente, que adore a Dios, yo no espero, quizás que esto se llene, hasta las lomas, porque Dios me dio el tiempo predestinado, que esto se va a llenar, cuando venga la persecución contra la iglesia, y vengan los días de hambruna, y vengan los días de una asolación, y vengan los días, amados hermanos, de una oscuridad, quizás no habrá medios, quizás no tendremos equipos, quizás no tendremos músicos, pero habrá un pueblo, que se va a agorpar, y va a llegar a las plazas, y va a llegar a las calles, y va a llegar a las canchas, y se va a reunir, y va a declarar, que esto no es la isla de la santería, no es la isla de la brujería, no es la isla del satanismo, no es la isla de la pedofilia, no es la isla de la inmoralidad, no es la isla del cordero, y a Dios se respeta, alaba la gloria de Dios, si usted se aguanta, no lo alabe, pero yo siento la gloria de Dios, aquí, la acabas, voz de Dios, voz de Dios, que se oiga la voz de Dios, por las cuatro esquinas, por el revés, sema la vacata, la vacía más allá, puede sentarse por Odéle, unos segundos del avance a Dios, yo veo la unción de Dios, que se mueve a la mano derecha, yo veo la unción de Dios, que se mueve aquí, en el medio, yo veo la unción de Dios, que se mueve a la izquierda, hay una guerra, verdad que sí, verdad que se sienten las opresiones, es que usted no puede ver, lo que hay aquí conmigo, en esta noche, hay dos ángeles custodiándome, y están aquí una a la derecha, y otra a la izquierda, y todo demonio, y toda malicia, y toda brujería, y maldición, chocará con esa pared, y no prevalecerá, ahí está la gloria de Dios, ahí acá, sabalaba, arracabalaba, sabagaya, tócalo, tócalo duro, tócalo duro, tócalo duro, tócalo duro, tócalo duro, tócalo duro, voy a gritar tres a su nombre, y este, los que tienen ganas, van a alabar a Dios de verdad, a su nombre, a su nombre, a su nombre, ¿dónde están los que no tienen miedo? ¿dónde están los que les gusta el fuego? ¿dónde están los que, alabado sea Dios, van a meter manos conmigo en esta noche? puede sentarse, puede sentarse, remes, si amalabacamás, sirabasohamás, tengo directrices de parte del Dios del cielo, y voy a cumplir con ellas, y quiero que el pueblo esté atento no vamos a detener el mover del Espíritu Santo pero vamos a escuchar lo que el Espíritu diga eso se hará y el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia tengo mensaje para diferentes personas diferentes ramas lo oigan o no lo oigan yo voy a hablarlo y déjame decirle que yo no ando con guardaespaldas ni tengo miedo cuanto alaba la gloria de Dios los emperadores romanos fueron responsables no solo de la muerte de Cristo aunque estaba estipulado y escrito fueron responsables de perseguir la iglesia a unos lo llevaron a fieras en el estadio de César en Roma a otros los metían en caldera de aceite caliente gigante a otros lo llevaban a la crucifixión a otros lo llevaban a la holca había un mover de una persecución que se había levantado en aquellos días persecución que eliminó feligreses cristianos y mártires como el primer mártir que muere por la causa de Cristo Esteban pero mientras había muerte y mientras había una gran ovación de romanos en el estadio de César allá en Roma cuyas reliquias todavía quedan y usted las ve en películas en Google en YouTube queda la evidencia donde se reunían miles y soltaban los leones y mataban a los cristianos y no se negaban usted en Puerto Rico tiene una libre expresión y un gran privilegio damos gloria a Dios que salimos del régimen europeo y español donde hoy Puerto Rico sería quizás una isla idólatra pero en el 1898 en la famosa guerra hispanoamericana caer en manos de los americanos fue caer en manos de la oportunidad para ir y esparcir el evangelio y ser de bendición a las repúblicas vecinas ser de bendición a Suramérica y Centroamérica y de aquí Puerto Rico una isla hermosa que aunque muestran que está en una fosa y la red sísmica y los conocedores están escondiendo quizás el desastre que está pronto a venir pero esta isla no tiene el nombre Puerto Rico por ponérselo hemos sido un Puerto Rico y un puerto de bendición a nivel espiritual y a nivel material aunque han venido desastre Puerto Rico sabe dar y bendecir no todo lo que está pasando aquí en malo todavía hay remanente y gente que se reúne y adora la gloria de Dios ante el crecimiento de una gran agenda de inmoralidad ante el crecimiento de una gran adversidad que ha traído suicidio o la criminal raspante homicidio secuestro pánico terror e inseguridad en nuestras calles ante esa adversidad y ante la adversidad en lo eclesiástico cuando vamos al otro lado de la balanza que no le podemos llamar evangelio de unos moveres de apostasía y tienen que cumplirse porque la palabra tiene que cumplirse esa es la balanza para el otro lado que es destructiva que no proyecta un evangelio que Cristo salva y bautiza y viene pronto y hace milagro y sin santidad nadie verá al Señor sino que proyecta un mover de prosperidad y un mover de falsedad Jesucristo vino a la tierra en un humilde pesebre y murió y dejó todo para morir por los hombres no venimos aquí a llenar las arcas venimos aquí a llenar lo del Espíritu Santo de Dios y hablar la verdad la hemos comprado y no la vamos a vender cantar las manos y alaba la gloria de Dios pero en esa balanza y creo que en la otra parte de la equidad pesa más hay un remanente de hombres de niños y mujeres y ancianos y pastores que aunque no tienen miles de los templos ni miles de dinero tienen poder del Espíritu Santo para echar fuera a los demonios y para sanar a los enfermos hay de esa gente aquí los hay toquenle que está tú la vida y le escucha palabra de Dios hemos sido bendecidos por años y tenemos que hablar de lo que está sucediendo Dios me dio un mensaje ¿cuántos tienen miedo? ¿no hay miedo? Dios me dio un mensaje para el secretario de justicia Dios me ha dado un mensaje también para el secretario de educación o la secretaria cuando venga el cambio si Cristo no viene primero que la justicia tiene que salir a la luz y oremos por nuestros policías porque los están matando pero oremos también para que no se dejen comprar la conciencia por el dinero y que trabajen en las calles hasta la última gota aleluya porque después de la iglesia y la oración ellos son los que nos protegen en las calles oremos por ellos ¿qué sabía algo? le voy a contar algo es un secreto están sacando las oraciones de la escuela ¿lo sabían? levanten las manos los que lo saben secretario de educación o la que viene o el que viene pero el que comenzó este mover de sacar la oración vamos a remontarnos al 1960 al 62 cuando aquella mujer prominente de Maryland Marilyn Murray O'Hare aquella mujer que era trabajadora social luchó la constitución protege toda entidad por eso es que damos gloria por la libre presión de poder predicar frente a la casa de las leyes tenemos que respetar la libre presión de cada cual el que quiera ser santero si quiere hacerlo allá a él el que quiera prender vela allá a él prendela para cuando se vaya la luz cuanto alaban a Dios pero tenemos que enseñarle a esta nación que no se puede quitar la oración que por ella estamos de pie y por ella es que este país todavía aunque ha temblado aunque ha temblado como en los últimos años y aunque hubieron terremotos que se concentraron en el sur aleluya y sentimos las réplicas en todo Puerto Rico no hubo pérdidas de vida aunque hubieron pérdidas materiales y estructuras no hubieron pérdidas de vida por la oración y si quieren sacar la oración porque mi esposa los otros días en la escuela elemental de nuestros niños la pusieron a orar en una actividad y ella ya lo sentía que la iban a poner y la directora de cuya escuela dijo que había bajado una orden de que no se orara en la escuela pero ella como quiera iba a orar quiero decirles urevesi malacaba se me levesi a malabas ojalá quiero decirles que que se remonten a la historia de Mary Murray O'Hare y que se remonten a aquel gobierno de John F. Kennedy que duró dos años en la presidencia porque tuvo que él y todo el supremo escuchar a esta mujer y quitar la oración de las escuelas no nos remontemos solamente en el 62 vamos a remontarnos al siglo 21 el cual nosotros somos testigos como han matado a niños en Hextars allá en Estados Unidos como en universidades han matado a jóvenes y como hay una inseguridad en la escuela y están matando a gente en la escuela esto ha traído repercusión porque The Most Hate Woman como se le conoce en la historia Mary Murray O'Hare que después quedó marginada porque se metió contra la oración tú puedes meterte con Dios pero no puedes ganar se fueron los que alaban que tuvieron miedo y hoy veamos las desgracias si queremos un Puerto Rico libre de desgracias en las escuelas si queremos un Puerto Rico libre de desgracias en las universidades si queremos un Puerto Rico de que jóvenes vayan y salgan seguros tenemos que orar secretario secretaria no juegues con Dios no te metan ni tú ni aquellos que te siguen con la oración porque tu barco se va a hundir cuando alaban la gloria de Dios un aplauso a Dios aquí corre besa malacabas y malabasaya pero también tengo otro mensaje no hay miedo ¿verdad que no? voz de Dios para el secretario de salud que se ve tan humilde y se ve tan peculiar ¿cuánto alaban a Dios? los a Dios que se ve